¡Nombre a los bajitos! ¡Ariba a las cerdas! ¡Qué pinta! ¡Para hacer la pista de esta ruta! ¡Se resuelve! ¡Para hacer la pista de esta ruta! ¡Para hacer la pista de esta ruta! ¡Para hacer la ruta! ¡Para hacer la pista de esta 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 ruta! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Artés en madres, adán un cojoro atrapado! ¡Dónde la acción! 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 ¡Está empezando! ¡La acción se ve mengen en la zona de こina! ¡No no voy a empezar desde ... ¡No me quedan las elecciones! ¡No! ¡No sí! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Arriba la familia Flores! ¡Eso! ¡La familia Cruz! ¡Sale! ¡Marirús Cruz! ¡Somás conmigo! ¡Suscríbete al lago del Perú! ¡Y la familia Chusquilaca! ¡Y una más bonita! ¡Cóntalo! ¡Que he perdido mi amor suya! ¡En tu dulzazo me grita! ¡Pensé lo que estoy perdido! ¡Porque me ves margita! ¡Y sobrita! ¡Encontra que traje algún mechito! ¡Que te conteste con cariño! ¡Puedes ser la familia Monsu! ¡Ay te perdés paisajito! ¡Como se baila! 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 ¡End zoom! ¡Así! Jóbo! ¡El Red! ¡Dónde está la kichina más alegre! ¡Así! ¡Arriba las erasinas! ¡Arriba la alegría! ¡Hora eso las penas! ¡Como vayas! ¡Como vayas! ¡Como vayas! ¡Eso! ¡Así! 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 Si la gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¡eso sí! El hombre más cercano, el hombre más lleno ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Amarca chileando! ¡Poco calla! ¡Poco calla! ¡Poco calla! ¡Cómo se va, ¿cómo se gusta? ¡Dónde está mi! ¡Poco calla! ¡Feliz aniversario, mamá! ¡Poco calla! El hombre más cercano, el hombre más cercano Me cuida con tiendas y llorando Me cuida con tiendas y sorprendiendo ¡Poco calla! El hombre más cercano, el hombre más cercano El hombre más cercano, el hombre más cercano Cuidado con tiendas y llorando Cuidado con tiendas y sufriendo Me dijiste que me querías Me dijiste que mi amor no pasa Ahora me estás desdiciendo Que mi amor no te merece Que mi amor no te merece ¡Ahora! Soy Rosita San Marú Con los mujeres del Perú Vamos a ir a la vida Mientras haya vida y salud ¡Eso! ¡Feliz aniversario, Coco Maya! ¡Eso sí! ¡Feliz aniversario, Coco Maya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!